Buenos días, mucho de leer en público, pero esta vez lo vamos a hacer acompañado de un cafecito. Por favor, si les gusta, me gustaría que dejen todos una P, que significa positivo, y seguro que vas a tener un día como Dios manda. Empecemos. Todos hemos experimentado días y momentos en que todo va a primar. La reacción en cada cadena empieza con un pensamiento, tanto si eres consciente del mismo como si no. Ese mal pensamiento ha atraído a malos pensamientos. La frecuencia se ha asentado y al final pasa algo malo. Entonces, cuando reaccionas a lo que ha ido mal, atraes más cosas que van mal. Escucha esto. Cuando tú reaccionas a algo que ha estado yendo mal, atrae más cosas malas. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Entonces, cuando reaccionas a lo que ha ido mal, atrae más cosas malas. Las reacciones atraen más de lo mismo y la reacción en cada cadena se seguirá reproduciendo hasta que te apartes de esa frecuencia cambiando intencionalmente tus pensamientos. Es decir, si tú estás pensando mal de ti, de alguien, de lo que sea, tú debes de cambiar de frecuente. Es decir, en vez de pensar bien de esa persona, pensar bien. De pensar mal, pensar bien. Oye, ya sé que esa persona me ha engañado, pero seguramente ha estado en situaciones muy críticas económicas y no tuvo otra alternativa que, qué sé yo, pedirme dinero prestado y ahora, pues, le está costando pagármelo o simplemente, pues, no tiene y yo estoy interpretando esto como un robo, como un hurto, como algo negativo, ¿verdad? Vamos a hablar de otra manera, a ver si podemos conseguir dicho dinero. Bueno, puedes cambiar tus pensamientos y dirigirlos hacia lo que quieres. Puedes recibir confirmación a través de tus sentimientos de que has cambiado de frecuente y la ley de la atracción captará esa nueva frecuencia y te la devolverá con nuevas imágenes de tu vida. ¡Wow! Entonces, es cuando puedes utilizar tus pensamientos para conseguir rápidamente lo que quieres en tu vida. El poder de las imágenes mentales, campeones. Por eso es bueno siempre que tengamos imágenes plasmadas en nuestra pared de aquí, donde solemos estar, en la oficina, en la sala, en el cuarto, de las cosas que realmente queremos ser, hacer y tener. Muy importante, imágenes que realmente nos permitan conectarnos con esas cosas que deseamos, con esas cosas que realmente queremos, porque es así como nuestra vida va a cambiar. Recuerda dejar una P si le está gustando el contenido. P significa positivo, P de, positivo con Dios. P de, ¿ok? P de, P de. Entonces, es cuando puedes utilizar tus pensamientos para conseguir rápidamente lo que quieres. Puedes utilizar de forma intencional tus sentimientos para transmitir una frecuencia todavía más poderosa, añadiendo sentimientos a lo que quieres. Puedes empezar ahora mismo a sentirte sano. Puedes empezar a sentir, a sentir propiedad. Puedes empezar a sentir el amor que te rodea, aunque no esté presente. Lo que sucederá es que el universo responderá a la naturaleza del cuanto, de tu canto. El universo responderá a la naturaleza de ese sentimiento interno y se manifestará, porque así como lo sientes. Dice, ¿cómo te sientes ahora? Observa durante unos momentos cómo te sientes. Si no te sientes tan bien como te gustaría, enfócate en sentir tus pensamientos en tu interior y cambiarlos intencionadamente. Cuando te enfocas en tus sentimientos con la intención de elevar tu ánimo, puedes conseguirlo. Una forma de hacerlo es cerrar los ojos y pensar en lo que realmente quieres ser, hacer y tener. Cierra tus ojos, conéctate con Dios, conéctate con el universo. Dice, dite a ti mismo, soy feliz, me siento en mi espíritu de control. Soy feliz, me siento bien y estoy en control. Y estoy abierto para recibir todas esas cosas que Dios me tiene reservadas. Sí, todas esas cosas que Dios me tiene reservadas. Gracias a Jesús, gracias a mi Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es aquello que nos da energía, felicidad e entusiasmo. Que nos hace sentir bien, que nos hace obrar bien. Y a la vez nos rebaja lo que es el cortisol. El cortisol es una hormona que nos hace sentir triste, deprimido, aconjado. No nos deja dormir, nos engorda. Es decir, ganamos peso. Nos hace pensar negativo. Eso es como una droga negativa, ¿verdad? Al cual que la ley de la gravedad... La ley de la atracción nunca falla. No ves cerdos volando porque la ley de la gravedad se ha olvidado de aplicar. La verdad, la gravedad ese día. Al mismo, asimismo, tampoco hay excepciones en la ley de la atracción. Si ha aparecido algo en tu vida es porque lo ha atraído con un pensamiento prolongado. La ley de la atracción es exacta. Oye esto, si ha aparecido algo en tu vida es porque tú lo has atraído de manera... O sea, es decir, tú has pensado mucho en esto y lo has atraído porque has estado mucho, mucho meditando, analizando, pensando sobre esto. Si ahora mismo yo te dijisteis, oye, enfócate en encontrarme el color mamey en tu habitación, ¿verdad? O en tu casa, ¿no? Y luego te dijisteis, ¿sabes qué? Cierra los ojos y dime cuántas cosas color vino viste. De seguro que no te acuerdas de cosas color vino que hayas visto. Pero si te acuerdas del color mamey. ¿Por qué? Porque te enfocaste en el color mamey. Así de fácil, así de sencillo. Sigamos. Cuesta creer que... Cuesta creer, pero cuando empezamos a abrir, las manifestaciones son sorprendentes. Significa que cualquier pensamiento que hayas tenido en tu vida, puedes invertirlo con un cambio de conciencia. Tienes el poder de cambiar cualquier cosa porque eres quien elige tus pensamientos y quien siente tus pensamientos. A cada paso creamos nuestro propio universo. Amigos, gracias por haber visto este video. Es importante que dejen la palabra P de positivo con Dios. Y si quieren agregarle algo más, P de... Ya saben, P de una P y una D significa positivo con Dios. Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus likes si les ha gustado esto y si no, también para que Dios me desmultiplique sus sueños. Chao. Hoy 20 de enero de 2024.